Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera clase práctica híbrida. Finalmente llegamos después de tanto tiempo. Déjenme que voy a ver si puedo. O sea, necesito que hablen porque ahora Pablo vuelve, pero igual, espero que hablen ustedes. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? Se ve bien. ¿Les gusta la campera? Me la puse especialmente para esta ocasión. Bueno, la idea de hoy es varias cosas. Primero, una llamada de atención, algo que noto. O sea, si en algún momento no se escucha claro, ¿cómo me entero? Avisamos, no te preocupes. Pero si se cortó, nunca me van a avisar. ¿Tenés más de un minuto de silencio o chiflamos? Claro, a ver, para. Esto, claro, lo que yo necesito es que esto esté grande. Ahí veo el chat un poco. Hacés la dieta de la luna, me tirás. Ah, no, bueno, pero ese es un docente, eso puede decir eso. Bueno, nada, voy a apuntar a que eso va a haber un poco aquí. Les estaba diciendo, les apuntó que lo arrijo y ahora me lo vuelvo a poner. Primero que nada, notamos que no están haciendo muchas consultas en el campus, pero tampoco muchas presenciales, siendo justo. Al menos mi grupo. Mi grupo ya sabe quién es porque siempre me toca el mismo. Hoy les va a tocar con otro docente. La idea es que se pongan a hacer consultas. O sea, de rozamiento no hubo ninguna consulta en el campus y uno optimista podría decir que es porque no están resolviendo todo. no soy una persona muy optimista y creo que es porque no están haciendo nada. Entonces lo que les diría es que hagan consultas porque va a ser medio fea la situación si de golpe llegamos y hay como una tasa de desaprobación así gigante, digamos. Por otro lado, en los ejercicios corregí varios, corregí la mitad, de hecho, de las entregas opcionales. Y vamos a charlar de esto 10, 15 minutos al final porque la clase de hoy mi idea es que sea corta y lo que acabo de notar es que muchas de las cosas que vamos a discutir y Pablo ya las dio. Con lo cual, bueno, nada, vamos a reforzar conceptos, se dice. ¿Estamos? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, nada. Un par de personas me mandaron mail. Les pido disculpas que no le contesté en su momento porque me llegan a la carpeta de spam. No sé bien por qué. Y a veces me olvido de chequear esa carpeta y cuando la chequeé vi dos mensajes con los mensajes de ustedes y ya habían pasado un par de días. No tenía mucho sentido ya responder. Pero sí, recibí los mails. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario o algo? Arrancamos. ¿Les parece? Necesito que hablen. Decirá que hablen los ayudantes, ahora que está Fernando, Manuel, ya que todo. Libertad, Yelen. Es otro nivel esto, ¿eh? ¿Cómo? Es otro nivel. Es otro nivel. Ahí no se escucha. ¿Cómo? Que es otro nivel que ustedes estén ahí. Ah, gracias. Gracias. Bueno, sí, gracias. Para ver, Cristian, vos sos Cristian porque yo te conozco a vos. A ver, hablá, decí uno, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta en el número que yo te voy a parar. Uno, dos. Ah, ¿cuál Cristian? Cualquiera de los dos. Los dos Cristian a la vez, al unicio. Tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Perfecto. Qué complicado de ser. Ahí se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Sí, esta me contaba Pablo que va a haber un nuevo micrófono. Está medio como, está bien, pero no es muy útil para una persona que se tiene que mover. Bueno, empecemos porque si no, no arrancamos mal. ¿Alguna duda con lo que dije? No, ¿no? Voy a contar un poco. Alguien me había preguntado, che, ¿no podés hacer el resuelto? Un poco que lo hice. Tengo mis dudas de pasárselos, pero sí se los voy a contar hoy si nos queda tiempo. Como espero. Así que, nada, arranquemos porque si no, no avanzamos mal. Bueno, hoy vamos a hacer ahora, hoy se termina la guía de movimiento oscilatorio. Así que quedaría simplemente la de sistemas no inerciales. Fíjense que técnicamente entonces para el viernes tendría que estar dos problemas de tres de los que vamos a tomar el parcial. Así que, bueno, nada, ustedes se fijarán en cuál están cada uno. En particular, hoy vamos a ver, van a ver que hay dos o tres problemas de movimiento oscilatorio amortiguado. Voy a hacer uno de esos. Los otros les quedan a ustedes. Hoy Pablo les empezó a contar movimiento oscilatorio amortiguado y forzado. Eso no va a entrar en la práctica, o sea, que tranqui. O sea, creo que hay un problema, pero lo voy a sacar. Ni siquiera va a aparecer en la guía actualizada. Y si está, igual, obviamente, si alguien lo quiere hacer, hágalo y me lo consulta. Pero la idea es que no va a ver, no van a entrar evaluaciones. ¿Puede ser que haya tareas pendientes por corregir? No, porque igual no te preocupes. El sistema no es así. El sistema es vos submitiste el PDF. Y yo lo que voy a hacer es te voy a, lo voy a corregir y voy a subir un Excel con las libretas universitarias de los que lo pusieron. Porque hay varias personas que no lo pusieron. Y voy a ser optimista que no lo pusieron, simplemente porque sonidad. Hay una persona hermosa, quiero que sepas vos, vos, persona hermosa, que me entregó un PDF que se llama Problema Resuelto. Y no puso nada. No puso ni el nombre, no puso el DNI, no puso la libreta, no puso el cuadro, no puso si votó a mi ley, no puso nada. O sea, no sé cómo quiere que yo le dé un feedback. Pero bueno, si te sirve de algo te fue muy bien. Pero bueno, nada, eso ya lo veremos en estos videos. Así que, en el campo... ¿Cómo? Una pregunta, yo subí el trabajo al campus, no por mail. Sí. Sí, todos subieron el trabajo al campus. Técnicamente, excepto una o dos personas que nos mandaron por mail, todos lo subieron al campus. Que era lo que había que hacer. Hay que subirlo al campus. Lo que sí, no lo subí como PDF, lo subí como una foto. No, está bien, eso lo vamos a charlar más para el día que se acerque el parcial. Está bien, esa última instancia, si de última vez que ya tenés que entregar y no se te transforma un PDF o qué sé yo. Pero después yo voy a ver si nos hacemos un tutorial de cómo hacer fácil un PDF, porque es mucho más cómodo que nos entreguen PDFs, que estén todo un PDF con todo el parcial, que estén entregando por cada ejercicio cinco imágenes distintas. Yo entiendo que a veces igual no queda otra. No es algo intransigente. Si de última vez mando, lo importante es que se vea y que entreguen. Después el formato y todo eso, somos más... Sí. Así que. Ok, nada, ok. Acá hay inscripción. Bueno, sí, lo de cómo inscribirse, mandame un mail si querés, o mandale a Pablo, o mandándolo a los dos, y después lo charlamos, pero técnicamente es un trámite que tenés que hacer vos para tener una libreta universitaria. Y si no, que tus compañeros te guíen, qué mejor que te ayuden ellos. Empecemos. Bueno, entonces el problema que vamos a hacer es el problema 11. Fíjense que el enunciado lo puse acá, dice, un péndulo simple de 10 gramos de masa, tiene inicialmente un periodo de 2 segundos y una amplitud de 2 grados. Luego se lo sumerge en un medio con rozamiento, y después de dos oscilaciones completas, la amplitud se reduce a 1,5 grados. Encuentre la oscilación de amortiguamiento. La constante de amortiguamiento gamma. Esa letra es gamma, gamma mayúscula, en látex es gamma con G mayúscula, la van a ver n veces, y por lo general significa amortiguamiento. Creo que en... Sí, la mayoría de las cosas siempre se usa para una especie de amortiguamiento, no me acuerdo, era otra cosa. Sí, gamma con doble M. En estructura 1 creo que es también el lift, es decir, el lift, el levantamiento. Pero bueno, no está en estructura 1, estamos en física 1, y eso es la cuestión de amortiguamiento. ¿Estamos? ¿Todos entienden el problema? Es un péndulo que lo ponemos en un medio viscoso, y por ende, como está en un medio viscoso, va a empezar a oscilar de manera amortiguada. Ahora vamos a ver un poquito qué significa eso. Un poco lo vieron con Pablo, y por no decir un poco, quiero decir todo. Lo que Pablo dio es el background teórico, y los tres casos se explicó, nosotros nos vamos a concentrar solo en... ¿Estamos? ¿Alguna pregunta o todo bien? Necesito que Cristian, hoy, cada vez que yo pregunte, me digas, ¿todo bien o todo mal o seguí? Todo bien, todo bien. Se escucha, se escucha. Ok, perfecto. Entonces, repasemos rápidamente el péndulo. Para esto creo que simplemente haciendo así paso, o sea, todos están viendo la pantalla. Tenemos un péndulo de masa M, este es el sistema de referencia, o el diagrama de cuerpo libre. Ya lo conocen, tienen el peso, tienen la tensión, debido a que el péndulo está agarrado por una soguita. Fíjense que tienen el peso. Esto es algo que lo voy a repetir después, más adelante, pero... Uh, bueno, ahí aguanté. Hay personas que los errores que veían en las entregas es que... Es una tontería, es una tontería, pero proyectaban más la fuerza. Acuérdense, el problema era un triangulito, ¿no? Entonces había que proyectar. Digo, es una tontería en el sentido, estoy seguro, la mayoría no está nerviosa en estas instancias, lo proyecta bien, pero el problema es que eso genera una cascada de errores que vienen después. Está mal proyectado, ya después de eso ya no hay... O sea, obviamente no se toma todo como mal, pero es el primer error que después vienen muchos errores, y cada uno de los incisos tiene menos puntos, porque está mal. Pero bueno, o sea, eso es importante, el diagrama de cuerpo libre es importante. Proyecten bien las fuerzas, por favor. Acá se ve el ángulo T, es el ángulo que sustenta respecto a la vertical. Este es el diagrama de cuerpo libre, este es un péndulo clásico, un péndulo simple. Fíjense que el radio siempre es L, entonces cuando usen polares, vamos a usar polares. R punto y R dos puntos son cero, entonces tanto en la velocidad o en la aceleración, las partes que lleven a R punto o a R dos puntos no van a aparecer. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? De acá saco las ecuaciones de movimiento, bien fácil. Componente R, es medio sensible. ¿El opuesto al R-reversor es gamma? ¿Cómo? El opuesto al R-reversor. ¿Es T? Ah, no, dice T, ¿o no? T. No, no, dale. Esto es T de tensión, obvio que, bueno, lo voy a contar. No, y después, nada. No, está bien que te banco que hay un cierto aire, pero el contexto ya te tiene que empezar a ayudar. No, es que por eso me llamo la tensión, es que no puede ser gamma. No, no puede ser, claro, obvio. Gamma es una constante de amortiguamiento, que es un numerito, la T que tiene la flechita para mí ahí arriba, entonces yo me conoce la letra, es T de tensión. Está bien la pregunta, pero no, obviamente es la tensión que está a lo largo de la dirección R de polares. ¿Estamos? Después en la dirección T tienen simplemente la proyección del peso en T. ¿Estamos? Eso da lugar a las dos ecuaciones de movimiento que más son las torturas que ustedes son familiarizados. Por un lado, la parte en R, de la cual podrían sacar, dadas ciertas condiciones iniciales, el vínculo, o mejor dicho, la tensión, una expresión para la tensión, y si tienen T lo pueden integrar. Y por otro lado tenemos la ecuación en Tita, que no es otra cosa que la ecuación bajo ciertas aproximaciones del oscilador armónico. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Está todo bien? No. ¿Además de Cristian? Ok, coño. No sé cómo se toca. Dale. ¿Para nadie en el chat? Alguien me ha dicho que no estaba grabando, pero me parece que sí. Sorry. Sí, creo que... Sí, tiene el recording. Disculpa. No, no, todo bien. Valía más la aclaración que no estábamos grabando. Y cuarto, estamos bien de tiempo todavía. Entonces, fíjense, bajo pequeñas oscilaciones, la ecuación que nos queda es la ecuación de oscilador armónico. Ustedes ya lo vieron hasta el cansancio, porque lo vieron hoy, pero además lo habían visto en clases anteriores, y nosotros ya lo usamos. Entonces, ya es conocido, solo que es en Tita, ¿no? Se ve eso. En el ángulo Tita, que es la variable de integración. Este Tita depende del tiempo, es una función, no la conocemos. Fíjense que es un signo más, que es el signo correspondiente a que haya oscilaciones. Y además les aparece una constante, que yo ya la llamé omega cero. Por favor tengan cuidado, porque alguna de las... No sé si usa exactamente la misma notación de Pablo. O sea que quedan ustedes, si les queda duda preguntar, esa es la misma que la que yo Pablo, o lo que sea. Acá, omega cero, para mí es que es sobre L, que es la gravedad sobre el largo del mundo. ¿Estamos? Bueno. Sí. No sé por qué voy a ir para ahí, es la costumbre. Totando ahí, vamos. Entonces ahora pensemos en el péndulo amortiguado, empecemos con el problema real, eso puede ser el otro repaso. Acá lo que pasa es que, imaginen que ponen el péndulo, no sé, estaban en el espacio y ahora lo ponen en aire, con lo cual van a tener cierto amortiguamiento, asumiendo que en el vacío no hay amortiguamiento, y que el espacio está vacío. O, imaginen que, no sé, que hacen el clásico de saca en la Tierra y lo pueden sumergir en algún tipo de fluido, algún tipo de, sí, yo diría algún tipo de fluido viscoso, que hace que el movimiento se encuentre amortiguado. ¿Estamos? Vieron con Pablo recién que la manera de modelar ese fenómeno de amortiguamiento es simplemente con menos gamma por B. Perdón, menos gamma por B de la velocidad, Pablo lo llamó menos B corta, sí, menos B corta por B, yo lo llamo menos gamma por B. Ahora bien, la velocidad B en polares, ¿cuál es la que me interesa? Acuérdense, Pablo lo resolvió para X, y X punto, esto era menos B corta por X punto. Acá nos queda menos gamma por B, y esta B es la B de polares, es L por cita punto, ¿no? Yo miro a computador y los tengo mirado a ustedes, creo que era un instinto de que ustedes están ahí. ¿Se ve esto? ¿Se ven los rositas? ¿Se ve esto? Estamos muy cerca de todo, de entender todo, porque es el único paso. Sí, sí se ve. Ok. Entonces fíjense que si hacemos ahora el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que pasa? Tenemos como antes la tensión, para el que le preguntó, no es que ama sectores, tensión, tenemos el peso y ahora se agrega una fuerza, que es la fuerza debido a que estoy en un medio viscoso, ¿estamos? Algo que es importante es que fíjense que, es una tontería, tal vez esto o no, analícenlo ustedes. Pero acá estoy escribiendo la fuerza viscosa vectorialmente. Este menos ya lo estoy poniendo explícito acá. Entonces ojo, cuando lo ponen acá más vale que pongan la fuerza viscosa en la dirección de menos tinta, y no se les ocurra poner un menos de más, ¿entiendes? Si esto les queda positivo, no. It's wrong. ¿Estamos? Lo mismo, tenemos radio constante, R punto y R dos punto es cero. Entonces cuando escribo las ecuaciones, fíjense, vale, con ir hasta ahí, cuando escribo las ecuaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos los mismos términos que antes en la ecuación R, porque si piense que la ecuación R básicamente no cambia, es la misma que el péndulo que repasamos recién, pero sí lo que pasa es que aparece un término nuevo en la ecuación en tinta. Fíjense que acá me olvidé un menos, para todos, no sé si lo ven, pero la ecuación en R, me acaba de ver cuando me falta un menos, como no la uso, no pasa nada, pero, pero ojo, anótenselo ahí. ¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo en la ecuación de un tinta? Sí. Oye, entonces fíjense que tengo básicamente lo de antes, con ahora no termino, creo que este color es el rosa, pero puede que sea otro color, no sé. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que voy a hacer es proseguir de la misma manera que proseguí antes, solo que antes fue un repaso y no le di mucho detalle, ahora no le voy a dar mayor detalle porque hoy estamos limitados por el tiempo, pero al menos lo cuento, así ustedes simplemente me dicen si hay alguna duda o si se entiende. Lo que vamos a hacer es pequeñas asignaciones alrededor de un ángulo tita cero que al final del día va a ser cero, pero si quieren podemos pensar que es un tita cero muy chico. ¿Cómo hacemos eso? Es simplemente agarren los términos que sean que aparecen en las ecuaciones, en este caso aparecen en la ecuación en R un coseno, no sé si no me acuerdo, y en la ecuación en tita un seno. Entonces, fíjense que eso yo lo podría hacer para cada ecuación. Obviamente yo voy a estar concentrado solo en la ecuación en tita, entonces le voy a dar bola a la parte que tiene el seno, que es la que me interesa. Fíjense que entonces la expresión haciendo un taylor alrededor de tita cero es esta, hacer pequeñas asignaciones. Dicho de otra manera, si yo digo que tita cero es cero, básicamente fíjense que me queda este término, ¿no? Lo que era Mg, seno de tita es Mg tita, ¿no? Paso todo para la izquierda, divido por ml y básicamente me queda esta ecuación. ¿Alguien reconoce esta ecuación? ¿Me la puede decir? Que no sea Cristian, ¿no? Sí, la ecuación diferencial que vimos hoy. Muy bien, muy bien, la ecuación diferencial que vieron hoy con con Pablo, con otras constantes o algunas similares, otras no tanto, porque se dice que esto es un péndulo, no es un resorte. Y la variable de integración no, la variable de integración es el tiempo, perdón, la función, estoy tratando de hallar, la posición, no es x, sino que es tita. ¿Estamos? ¿No? Sí. 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 Sí, hay joya. En el chat nadie dice nada. Es como muy raro estar acá otra vez en el aula hablando. Estamos, entonces esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Acá es donde la clase se va a volver un poquito déjà vu, tipo Matrix, error, porque básicamente voy a plantear cosas bastante similares por no decir las mismas que planteó Pablo en la teórica, pero creo que le sirve y si surgieron, y si hubo dudas en algún momento y les dio vergüenza o simplemente no surgió la duda en ese momento, hagámoslo ahora, tenemos tiempo, estamos pidiendo tiempo y 22. Entonces lo que hacemos es proponemos soluciones del tipo, perdón, tita función de t que sean proporcionales a e a la lambda t, donde lambda t es un coeficiente que yo tengo que hallar que sea consistente con mi ecuación diferencial. ¿Estamos? Entonces fíjense que si yo planteo que tita de t sea e a la lambda t, tita punto de t ¿cómo va a ser? Es agarrar esta expresión y derivarla con respecto al tiempo, algo que acá no puse que ustedes anoten es que lambda obviamente no depende del tiempo, entonces cuando yo derive básicamente va a bajar un exponente, va a bajar un lambda y les va a quedar lambda por e a la lambda t, pero e a la lambda t es tita de t, entonces fíjense que tita punto les queda proporcionada t. Derivemos una segunda vez y va a pasar lo mismo, ahora va a bajar otro lambda que con el lambda anterior va a ser que sea un lambda cuadrado y les va a quedar lambda cuadrado por e a la lambda t, lo cual quiere decir que es igual a lambda cuadrado por tita de t. Lo digo medio rápido y así como si fuese trigal porque Pablo lo dijo recién, pero si alguien no lo ve, dígame y lo charlamos 30 segundos. Entonces, agarremos cada una de las expresiones que hallamos, obviamente esto para ser preciso debería haberle puesto una amplitud, ¿no? Pero ¿para qué la voy a poner? Si al final del día va a estar todo por esa amplitud y si pido que esa amplitud no sea cero, la puedo pasar dividiendo y nada más. Una pregunta. Dale. ¿Por qué decimos que es aproximado y no igual? No, por eso que te digo, no le estoy poniendo como una especie de amplitud que haga que sea exactamente la solución. Lo que estoy diciendo es que propongo una solución del tipo. Cuando decimos así, decimos que simplemente la parte funcional en el tiempo, que es lo que nos importa, va de esta manera. Acá yo podría poner una A, una B, que no dependen del tiempo y está todo bien. De hecho, si soy honesto, queda más claro y evita esta pregunta si simplemente le pongo un igual. Pero que se entienda que simplemente es porque es como que te da la idea, viste, que como que vos estás descubriendo esto y no sabés. Entonces decís, voy a proponer una solución de este tipo. Pero en el fondo, ya hicimos la materia, y los matemáticos ya demostraron que es la existencia, que es la unicidad y qué sé yo. Pero nada, es simplemente porque no le puse la A. Si le pusiste la A, que es la constante de integración, ya está. ¿Estamos? ¿Respondía la pregunta? Sí, sí. Ok. Bueno, reemplazamos la expresión para cada una de las funciones, para tita, tira punto y tira dos puntos, y nos queda en la ecuación diferencial y nos queda esto. Esta es la que puse antes. Fíjense que reemplazarlo, básicamente lo que hace es que les quede, pueden sacar factor común tita, tita aparecen todos los términos. Lo mismo hubiese pasado si había una fase o si había una amplitud, que es lo que digo que falte para ser una proporcionalidad. Pero si hubiese ido, lo podría dividir. Mientras pida que sea distinto de cero, no pasa nada, que es lo que exactamente hago acá. Digo, como queremos que tita no dependa, que no sea cero, entonces simplemente lo único que tengo que pedir es que este paréntesis sea cero. Es un poco lo que preguntó un compañero en el chat. Fíjense que pido que este paréntesis sea cero, pedir que este paréntesis sea cero es básicamente hallar los lambdas tal que cumple lo que yo propuse como solución. Entonces estoy encontrando la solución. ¿Puedo hacer una pregunta medio rebuscada? Sí, no sé si te la puedo responder, pero sí, lo puedes hacer. Como la solución propuesta es e a la lambda por t, ¿no es imposible que tita sea cero? Es un buen comentario, sí, no hay ningún lambda o ningún tiempo para el cual eso sea cero más que tomar el límite de t, sí, está bien, sí. Pregunta, es... Sí, está bien, sí. Pregunta, en la última cuestión que aparece, es tita está de más, ¿no? Pará, quiero decir algo, el que preguntó algo antes, lo que puede pasar es que las condiciones iniciales de mi problema se dan tal que la amplitud es hacia cero, poniéndole, puede ser algo así. Acordate que no estoy incluyendo acá la amplitud, es el salto. Ah, falta la amplitud, claro. O sea, si el péndulo estuviese caído, digamos. Esto como que es más general, digamos, que eso. Y bien, ya estoy hablando de condiciones iniciales. O sea, si yo tengo el péndulo solo, digamos, cae y no oscila, entonces eso es como si la amplitud fuese cero. En posición titi igual a cero, no hay tutía, pero bueno, nada, todo radica a lo perdón de lo mismo. Estamos simplemente proponiendo un tipo de solución. ¿Cuál es la otra pregunta? Que ese titi está de más, ¿no? El titi de la última ecuación. Este. Ahí. No, sí, lo vi, lo vi, sí, el de abajo está de más, me parece, está de más. El, vos decís, este, ¿no? El que está a la derecha, a la derecha abajo. El que dice, como queremos que tita sea diferente de cero, esa ecuación. Fíjense que tiene razón acá, ¿Cristian? Acá hay un tita de más, no sé si todos lo ven, se me exploteó. Y esto fuese mi journal, podría borrarlo en este momento. Voy a tratar, voy a tratar, voy a acordarme de estos typos, y lo voy a, lo voy a corregir para cuando sumamos el PDF. Sí, el que está multiplicando g sobre l. ¿Cómo? No, porque está multiplicando todo. No, este no. Sí, sí, pero abajo el... Pará, Cristian, la línea, la anteúltima no está mal, la del typo está en la última línea. No, claro, la anteúltima no, la última. Claro, la última en el término de la derecha, está mal porque tiene un tita que ya se fue, porque yo ya subí que es un tito de cero y lo pasé dividiendo. ¿Estamos? Sí. Estamos. Ok. Bueno, entonces fíjense que me queda una cuadrática lambda, por ejemplo, lambda es una restante, entonces simplemente tengo que hallar el valor de lambda, todos se acuerdan, y si no se acordaban, Pablo, yo se los recuerdo hoy, para resolver esta ecuación cuadrática en lambda, lo que tienen que hacer es menos b más menos ta 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 ta, que es exactamente esto, fíjense que esto es una copia burda de lo que hizo Pablo, con lo cual si quieren me detengo, pero simplemente es escribir, creo que le llaman la resolvente, es la resolvente, bueno, ya no me acuerdo, pero tiene un nombre medio... ¿Es resultante? ¿Cómo? ¿Es resultante? No, no me acuerdo. Resultante, pues tiene un nombre así medio random, acá le vamos a decir que simplemente la expresión para un polinomio de grado 2 de sus raíces, y fíjense que le... Resolvente. ¿Cómo? Resolvente. Ah, resolvente, ok, bueno, por eso, me acuerdo, medio raro. Entonces fíjense que acá simplemente lo que estoy haciendo, distribuyo el un medio en los dos términos, este un medio lo meto adentro, incluso lo digo Pablo, el un medio entra como un cuarto, ¿no? Porque si entró, tiene que ponerle una potencia, no cambia la igualdad, y simplemente este 4 se va con ese 4, y pongo el 2 que lo absorba dentro de ese término. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que acá me aparece el beta, que de nuevo es levemente distinto, tal vez esta nota que le había aparecido a Pablo, pero el modus operandi es exactamente el mismo. Entonces, yo acá definí beta, que no sé si lo puse acá, yo estaba contando con que iba a poder escribir la pantalla, pero fue una cosa más complicada de lo que escribía, entonces voy así. Este beta no es otra cosa, que gamma sobre 2m, y el omega 0, ¿cuál es? El g sobre l, ¿no? Es la frecuencia natural de oscilación del oscilador armónico que la hace. ¿Estamos? Bueno, ustedes ya saben que ante esta situación hay tres tipos de movimientos, los cuales no voy a reiterarme, porque eso sería muy aburrido para ustedes y para nosotros, pero básicamente tienen los tres casos en función de cuál es el signo o cuál es la competencia entre el término viscoso y el término de las fuerzas que quiere de alguna manera restitutiva. Vamos, lo que vamos a hacer es, sí, en función del enunciado, porque fíjense que el enunciado nos dice que empieza a oscilar con cierta periodicidad y que luego la amplitud decrece de cierta manera. Entonces nos pide cuál es la constante de amortiguación. Fíjense que la constante de amortiguación está dentro de beta. Entonces ya se sospechan que viene por ese lado el encontrar beta. ¿Estamos? Entonces nos vamos a consternar en el caso A, que es el subamortiguado. Para los que no se acuerdan, es exactamente el gráfico Pablo, que es una oscilación del tipo seno o coseno que está tampeada, me sale. Que está, bueno, está multiplicada por una amplitud que decrece en el tiempo. Sí, sí. Amortiguada, claro. Eso es pensar en inglés. Bien. Amortiguada, perfecto. ¿Cómo se llama? Entonces, algo que puedo hacer es un teje y maneje un poquito delicado, pero bastante simple, que aparezca lo que para Pablo fue la omega. Para mí no va a ser la omega, para mí es la omega cero prima. Fíjense que simplemente lo que estoy haciendo es definir acá una omega cero prima. Ups. Que es básicamente omega cero menos beta. Digamos que yo ya sé que va a ser positivo esto. ¿Por qué? Porque simplemente le saqué el menos de adentro. Hizo exactamente lo que hizo Pablo, solo que en vez de omega es omega cero prima. Que me juzgue la historia, yo usé omega cero prima en vez de omega. No pasa nada. Bueno, entonces me queda este tipo de soluciones, de nuevo. La solución entera del problema es una constante por E a la lambda 1 por el tiempo, más una constante por E a la lambda 2 por el tiempo. Y fíjense que lambda 1 y lambda 2 son estas cosas. Son las que tienen la exponencial negativa, amortiguada, la parte de amortiguamiento o la parte oscilatoria. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso? Bueno. Sí, dale. Dale. Ah, no hubo preguntas. Ok. Bueno, acá lo que hago es de alguna manera puedo reescribir esto, pero solo para llevarlo a las dos formas conocidas. Pueden ser la suma de dos exponenciales reales. O pueden fijarse que puedo escribirlo esto. Esto ya lo mostró Pablo, no lo voy a mostrar de nuevo. Simplemente la amplitud por un coseno de omega prima cero por el tiempo más una fase. ¿Vamos? ¿Qué es esto exactamente? Entonces fíjense que el movimiento que encuentro más general si se quiere dado la viscosidad es esto. Es una amplitud que depende del tiempo la cual va... ¿Qué es esta A de T? No es otra cosa que A por E a la menos B de T. ¿Estamos? Porque acá me junto esta A con esta E a la menos B de T. Entonces es una amplitud que depende del tiempo pero yo ya sé la forma funcional de esto. Es esto. Y beta es un número positivo. Es gamma sobre 2 M. ¿Estamos? Bueno. Nahue, ahí hay una consulta. Dale. Que son esas C1 y C2 preguntan. ¿Cómo? Que son C1 y C2. No, C1 y C2 son simplemente... Uf. C1 y C2 son simplemente... O sea, si yo... Los propuse desde un principio. Lo que no estoy haciendo porque es medio aburrido. Si quieren después en las consultas lo hacemos. Voy a ver si llego rápido a mi casa para entrar al Zoom. Es... Es simplemente en vez de escribirlo como C1 y C2. Bueno, acá C1 y C2. Es reescribirlo como una amplitud más una fase. Pablo lo hizo eso. Usando propiedades trigonométricas. Se puede pensar que en vez de así se puede escribir como una función trigonométrica como exponenciales imaginaria. Lo mismo podrían hacer si estas exponenciales son reales con los cosenos y senos hiperbólicos. ¿Se ve eso? Gustavo. Simplemente lo que tenés que hacer es acordate que vos los senos y los cosenos no son... A ver si puedo hacer esto. Ok. Acordate que tenés que usar esta fórmula. ¿Dónde está para borrar esto? No, no le gustó. Hay un tachito de basura abajo a la derecha. Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Quién dijo eso? Luis. ¿Vos ya estuviste acá? No, lo veo en la pantalla. Ok. Ok, funciona bien así. Hola. Listo. No, lo que te digo es que simplemente tenés que usar... Vos sabés que hay una ecuación que si mal no recuerdo es la ecuación de Oila. ¿No? Que funciona el seno de... el coseno de tita más si seno de tita y que los docentes me lo corroboren. Perfecto. Entonces, lo único que te digo es que tenés que hacer esto. Vos esto lo podrías multiplicar como más antes, sumarlo dos veces y usar las otras ecuaciones que decir... las otras identidades que he contado un poquito Pablo que son coseno de alfa más beta es el coseno de alfa coseno de beta y si se quiere pongámosle más menos. Perdón si eso está medio feo pero es que la letra no me sale también. A ver si la puedo mejorar un poquito. El marcador está un poco mejor igual que me parece que mi dedo. pero alfa más menos beta es que no le logro encontrar la... A ver... No, no es... Tal vez me dice no, me parece que esto es medio magnético y lo llega a no ponerse donde yo creo que va a parar. ¿Ves? Como que el puntero no está donde yo creo que tiene que estar. A ver... Está un poquito tirado a la izquierda. Entonces eso... Coseno de alfa más beta es coseno de alfa coseno de beta menos más... Están invertidos los signos en el seno creo que no están invertidos y se cruzan las funciones. Wikipedia es bastante simple. Seno de alfa sen... Sí, seno de alfa. ¿Estamos? Entonces con esta identidad Gustavo y esta identidad podés hacer podés llevar de una expresión a la otra que creo que es Pablo y hoy no lo vamos a hacer ahora porque hoy justo tenemos una clase medio corta y a partir de que empecemos a volver acá las clases van a ser así medio tiranas podés llevar una expresión a la otra donde obviamente hay que iban a depender de C1 y C2 ¿no? Las tenés que hallar vos esas relaciones. ¿Lo ves un poquito más ahora? ¿Pues todo? Si no después lo charlamos. Claro, no es que no hay mucho que investigar es simplemente escribir claro ponés coseno, seno, identities, complex number y ya está vas a ver que porque tenés que usar esas dos identidades que en algún nivel las puede mostrar pero es medio cíclico una se demuestra usando la otra pero bueno avancemos un poquito y ahora si querés lo charlamos en las consultas entonces creamos que la función tita depende del tiempo si es que una amplitud depende del tiempo es otra cosa que la constante integración por A menos beta T por su parte oscilatoria ¿estamos? Y el problema simplemente lo que hay que hacer es leer un poco los datos del problema lo que dice es que tenés un péndulo simple de 10 gramos de masa que inicialmente tiene un periodo de 2 segundos y una amplitud de tanto de 2 grados como que te está dando de alguna manera información sobre la amplitud inicial y la frecuencia de oscilación luego se lo sumerge en un medio con rozamiento luego se lo sumerge en un medio con rozamiento y después de dos oscilaciones completas la amplitud se reduce a 1,5 encuentra la constante de omburgamiento bueno de alguna manera fíjense que lo que les está dando es por un lado el pita a tiempo igual a 0 inicialmente tiene un periodo de 2 segundos y luego de 2 periodos le dice cuánto vale la amplitud ¿se entiende? se ve que hay un decaimiento de la amplitud entre un tiempo y el otro y ese tiempo no es cualquier cosa el tiempo que pasó es exactamente 2 tau acá lo puse en látex directamente para que ustedes no se confundan mi tau que es como un 2 más deforme pero básicamente es 2 veces tau que no es otra cosa que es 2pi por omega 0' ¿y cuándo es omega 0' pero bueno ahora lo pienso? estamos entonces fíjense que esto lo tengo ¿no? tengo las expresiones estas no sé si lo ven o sea esta información la tengo pero por el otro lado por el otro lado tengo la expresión de esta del tiempo ¿estamos? o sea por un lado tengo un ratio que lo puedo dividir simplemente puedo hacer esta divido esto y fíjense que aparte lo que me puedo dar cuenta es que cuando yo divida ¿qué va a pasar cuando yo agarre tita de t? tita de t tiene metido el tiempo adentro perdón el tiempo adentro y en particular tiene la parte oscilatoria esta expresión yo la puedo evaluar en t igual a 0 y en t igual a 2 tau la pregunta para ustedes es ¿cuánto da esta expresión cuando la evalúo en t igual a 0? les va a quedar la amplitud en t igual a 0 ¿se ve eso? si no Cristian ¿se ve? porque perdón les va a quedar la amplitud en t igual a 0 por el coseno de la fase ¿no? claro 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 ok nadie me dijo nada yo hablo con seguridad pero digan no che queda el coseno de la fase ok ¿qué pasa cuando lo evalúo en t igual a t en t igual a 2 tau ¿qué me va a quedar? amplitud en ese tiempo 2 tau por el coseno de omega por 2 tau más exactamente pero fíjate que qué va a pasar cuando y esto de nuevo les queda a ustedes de tarea qué va a pasar cuando yo evalúo en 2 tau fíjense que acá les queda un 2 pi sobre tau ¿no? claro entonces los tau se va a ir con el tau y te va a quedar un 4 pi cuando vos agarres la expresión que yo escribí en el pizarrón hace un ratito y hagas el coseno de 4 pi más fíjate van a ver que cuando llevan a la expresión a la derecha tenían un seno de 4 pi ¿cuánto vale? el seno de 4 pi vale 0 y el coseno de 4 pi vale 1 o sea que les queda coseno de 4 pi que es 1 multiplicado por coseno de pi o sea les queda coseno de pi más algo o menos si quieren que vale 0 ¿estamos? entonces ¿para qué dije todo esto? porque me di cuenta mientras lo estaba contando que no lo escribí entonces cuando acá hago el ratio del cociente perdón entre las 2 entre tita de t evaluado en 2 tau y evaluado en t igual a 0 se me van las partes del coseno pero no es que se me va se va la parte del coseno de phi les queda a ustedes hay un detalle de la cuenta que es mostrar que en verdad cuando lo evalúan en 2 tau tienen ahí una parte que tienen que desarrollar un poco pero al final del día se va a ir ¿se ve? medio que tal vez está medio confuso debería haberle puesto un poco más de cuenta pero bueno tuve en mi mente siempre el espíritu del poco tiempo bien son menos 20 entonces fíjense que ahora ¿qué es esto? a la izquierda ¿qué es esto? esto es un número ¿no? lo pueden pasar a reales pueden pasar grados a reales y acá les queda una ecuación donde acá omega cero prima tiene metido ahí adentro la información que también tiene gama fíjense que acá lo evalué lo escribí de otra manera entonces todos ven que de acá puedo yo despejar gama en función de datos en función de numeritos que lo voy pasando porque todo lo que está acá ustedes lo pueden despejar en función de los datos que les han anunciado yo acá sí no me puse muy cuantoso porque me pareció medio envolante pero el ejercicio no termina acá sino que les falta una parte más que es primero chequear todo esto que estoy diciendo y después por otro lado despejar de acá gama acá tienen gama tienen gama por ahí metido también lo van a tener que despejar ¿estamos? sí entonces la pregunta es encontrar la constante de amortiguamiento sale esto sale simplemente darse cuenta que había que reaccionar la función del tiempo evaluada en dos tiempos particulares que no son cualquiera sino que son el tiempo inicial y dos veces el periodo y simplemente después despejar qué sé yo multiplicarán dividirán apliquen el logaritmo esa parte es más como de cuenta pero conceptualmente lo importante del problema era un poco movernos a otro sistema que no sea el péndulo y que no sea el resorte que resolvió Pablo sino más bien que ese ejercicio igual está en la guía o sea que lo tendrían que hacer ustedes solos sino que hacer con un péndulo ¿estamos? claro entonces para despejar el gama tendría que primero reemplazar el omega cero tita el omega cero prima por el omega cero menos beta al cuadrado que el beta al cuadrado es gama sobre dos masa y ahí empiezo a despejar el del gama sí 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 porque el omega cero primo tenía el beta sí 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 es una cuenta simplemente puede ser más o menos difícil pero van a ver que es despejar una cuenta deberían hallar un numerito yo no lo tengo acá pero lo tenía en mis notas después cuando se consulta te las muestro pero deberían hallar un numerito no me acuerdo cuál es pero es un número con las unidades adecuadas porque además le da la la masa del de la bolita ¿estamos? ¿qué preguntas más hay? si yo hacía al revés la división no pasa nada ¿no? ¿cómo? en vez de hacer uno o sea el tita en dos tau sobre el titante cero o sea al revés ¿hay algún motivo por el cual es el orden así el orden de la división? no 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 es porque me pintó no 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 hay ninguna razón simplemente que se te va a hacer más fácil o menos difícil de fijar pero nada más y ni siquiera eso es lo mismo es lo mismo claro sí sí es lo mismo ok ¿qué más? ¿qué más? porque hoy estamos medio así tiranos con el team bueno si les parece entonces me tomo tipo 10 minutos y nos quedarían 5 minutos sí dice Pablo ok no entonces me tomo rápido y les comento y lo del tiempo va a ser medio va a ser tirano acá la entrega opcional porque más allá de que fueron dos comentarios uno dijo Pablo en nuestro grupo de de Whatsapp canchero que se llama Slack lo que vamos a hacer es para el segundo parcial también vamos a tener una especie de entrega opcional pero que ahora no se va a llamar más entrega opcional se va a llamar entrega obligatoria entonces lo que vamos a hacer ahí es de alguna manera obligarlos a que se tomen una temperatura porque de los 50 que vienen siempre hubo 30 29 siendo más adultos 29 que que consideraron que no lo tenían que hacer más allá que hay un par que dijeron porque no pudieron algo que sí aprendimos ese es el primer comentario el segundo es que me di cuenta que estuvimos mal nosotros al no darles el fin de semana porque la verdad que era lo mismo que sea de lunes a viernes que de lunes a lunes tal vez el fin de semana hacía que varios de ustedes lo puedan entregar porque tienen más tiempo hacía que ahí fallamos nosotros para la segunda entrega vamos a tratar de facilitar esas cuestiones yo lo que tengo para contarles pero tengo muy poco tiempo como me hizo par 5 minutos es básicamente los tipos de errores que yo encontré yo corregí la mitad más o menos de estos de las entregas me parece que me falta la otra mitad pero la estadística para algo sirve aunque son en igual a 10 vino bastante bien ese problema eso quiere decir de que están entendiendo todo no quiere decir que por un lado se confirma lo que yo había dicho cuando ese ejercicio lo tomamos es un problema fácil y por otro lado ustedes bueno te hubieran todo el tiempo del mundo todas las herramientas pero sí vi errores típicos que me gustaría recalcarlos y si podemos hacer una interacción de 5 minutos la hacemos o sea por un lado lo que les decía de la proyección del peso por otro lado el tema del largo del hilo y eso sí me parece importante varias personas ya vi de corregir 10 2 al menos vi que se preguntan cuando escriben el vínculo para el hilo ¿qué quiere decir esto? el hilo para sacar la relación entre la posición X de la masa 1 y la posición X de la masa 2 la posición Y ustedes llámenlo como quieran pero háganlo bien muchos llegaron a esta relación a la que pongo acá X1 igual a menos X2 ¿tiene sentido? si eso es una soga que eso es lo que pase que cuando o sea piensen el sistema de referencia que ustedes quieran pero imaginemos por un segundo que es de izquierda a derecha ¿tiene sentido que cuando la masa 1 suba la 2 ¿suba también? físicamente lo que no o sea como que ahí hay no solo una falla esto alguna vez me preguntó bueno que eso es un signo mal está mal depende de qué signo porque este signo directamente el problema está mal casi insalvable diría más allá que yo no lo estoy corrigiendo así estoy siendo buena onda pero se entiende que acá hay un grosso problema que es no ni siquiera pararse un segundo a ver qué puede pasar dinamicalmente en el problema es claro que este hilo inextensible y la mar en coche por más que haya rozamiento si la caja está baja esta tiene que subir si esta baja esta tiene que subir o sea no sé lo estoy diciendo así medio nimuneando la situación porque me parece que es es medio como nada obviamente los que hicieron mal esto igual lo demostraron eso es lo que me parece más maravilloso y entendieron que hay que hacerlo no hay que poner che si sube sube si baja baja esto lo tiene uno yo ahora en la clase lo que tienen que hacer es plantear el largo del hilo y una vez que plantean cómo se escribe el largo del hilo en función de las posiciones de las masas y de la polea derivar dos veces esas ecuaciones y encontrar una relación entre entre los x puntos ¿estamos? bueno nada qué sé yo eso se los dejo no uso ah ok hubo errores que también vi típicos cuando ustedes plantean la fuerza de rozamiento estático acuérdense que la fuerza de rozamiento estático no es unigualdad no es mu estático por la normal la fuerza de rozamiento estático es una fuerza que depende de la normal de manera tal que en su valor máximo vale mu por la normal pero en general es menor o igual que la mu normal y eso lo pueden pensar siempre como por ejemplo hacer un pequeña fuerza sobre el no sé sobre el mouse si el mouse es muy truchito van a ver que ustedes hacen una pequeña fuerza y no se mueve porque ahí la fuerza de rozamiento estático está haciendo les está como jugando en contra y nada se mueve pero ustedes aumentan un poquitín la fuerza y se empieza a mover rompieron eso y pasaron a una fuerza de rozamiento dinámica en el caso dinámico sí siempre es muy dinámico por por mu muy dinámico perdón por la normal pero eso lo vi después otros también que usaron mal la desigualdad triangular lo cual es sorprendente porque nada se las dimos o sea la tienen entonces pero bueno y y alguno que otro no planteó el inciso C como era el problema el problema igual se podía aprobar sin el inciso C porque la verdad es que el inciso C en ese momento yo no le había puesto mucho peso pero digamos que una vez que ustedes habían hallado en la ecuación B condiciones para para la F simplemente había que agarrar esa F mínima que había salido de B y plantear que te preguntaba si M2 asciende ¿qué significaba que M2 ascienda? si el sistema de referencia es el que dije hace un ratito simplemente que X2 puntos sea negativo si X2 puntos es negativo vos podías sacar una expresión a partir de la ecuación dinámica para X2 puntos en función de los parámetros que además te daban los numeritos entonces cuando vos ponías los numeritos te quedaba una función que dependía del ángulo pero dependía de una manera que era simple darse cuenta que no importa cuándo valga el ángulo esa ecuación te da un absurdo entonces de ahí que no podía ascender más allá que Christian muy inteligentemente observó que si la masa M2 es más grande que la M1 que es una de las hipótesis eso no va a subir nunca va a ser lo que pase pero bueno si ponían eso no estaba mal pero tampoco estaba bien lo que había que hacer es la cuenta que es un poco como enseñó Libertad a hacer las cuentas cuando ella hizo los problemas de rozamiento damos alguna duda de esto y medio que son menos 10 tal vez nos tenemos que ir pero obviamente se quedan en acá Pablo me mandó unos fotitos y unos videitos de mí tirando después de tantos tiempos no sé si hay dudas de esto en particular para los que lo hicieron y tal vez les quedó como no pero otra cosa que bueno eso lo mostraron en el resuelto pero ahora el resuelto medio que no lo puedo contar lo que vamos a hacer es el viernes nosotros no venimos acá así que tal vez nos podemos tomar 5 minutos y les cuento el resuelto porque son literalmente 5 minutos lo que yo quería decirle al compañero la vez pasada es que no vamos a volver a explicar un ejercicio de rozamiento simplemente les quiero mostrar los puntos claves otra de las cosas que la verdad que no se equivocó a nadie en eso por ahora no lo vi lo cual me puso contento es que por lo general dicen que no saben para dónde va la fuerza de rozamiento lo cual es correcto y entonces lo que hacen es consistentemente ponen la fuerza de rozamiento negativa para los dos o positiva pero consistente si ponen que este está bajando entonces apunta para allá y si este está subiendo lo pones para arriba está mal tiene que ir para abajo la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento eso lo hicieron los que conocí yo hasta ahora todos bien pero es un punto también típicamente que se equivoco pero bueno alguna duda algún comentario qué tal hola a mí me gustaría ver el o sea cómo es las cuentas del C porque yo lo planteé pensando en el signo de la aceleración pero no sé si me quedo exactamente como lo dijiste no está bien porque la cuenta en un momento se vuelve medio borrosa este banco es verdad entonces eso si no llega a ser resultado está mal pero es distinto a muchos que pusieron sé no sé qué hacer o sé vacío es distinto si vos planteas eso eso ya te dio bastante changui porque estás entendiendo físicamente por dónde viene si después la cuenta salió o no dale veámosla el viernes 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 bueno si no hay un comentario rápido o pregunta deberíamos cerrar porque no queremos que nos caen a peor perdón consulta entonces la entrega obligatoria cuándo sería así ¿cómo? no tuve tiempo para ver el ejercicio no dijiste que es una entrega obligatoria ahora la entrega obligatoria es para el ejercicio que tomamos en el segundo parcial no, no, claro no, no está bien no para este este ya está obligatorio pero para el viernes por favor no, no, no para la próxima vez lo que vamos a hacer es vamos a plantearles un problema y en función de eso y vamos a pedir que por favor lo entreguen porque no les sirve solo a ustedes también nos sirven a nosotros para evitar como sorpresas igual las sorpresas van a llegar pero bueno lo que me menciona acá Pablo tenía razón bueno, sí seguro están todos en el Zoom ahora se quedan haciendo consultas yo me voy para mi casa tipo en una hora estaré y me conecto y veo que onda si puedo dar una mano pero pero nada ahora se quedan con con los chicos y chicas en cosas o sea termino de grabar igual seguimos pero dejo de grabar adiós que te voy a dejar Gracias.